¡Hola! Soy Rubén Sabaternaer, estamos aquí en las faldas del Monte Indamendi, en terrenos de Aya. Ya habéis estado otras veces y en este día de hoy os voy a enseñar el arándano, en concreto el arándano azul, que en sí es el más conocido y el más sabroso a la hora de comer. Como veis, los arándanos los disponemos en líneas con una malla que las protege de las malas hierbas y luego por encima, como veis, pues tenemos una estructura con una red que nos vale tanto como para protegernos del granizo, pero sobre todo que es por lo que pusimos para los pájaros, porque a los pájaros esto les encanta, o sea, más que a nosotros. ¿Sabes qué? Yo creo que la gente también se lía con las endrinas. Bueno, ¿cómo se desarrolla la planta del arándano? Como veis, tenemos por una parte la fruta, la fruta la está dando este año, pero por otra parte ya tenemos ramas que son las que van a dar fruta al año siguiente. Todas estas yemas apicales van a dar un cogollo de flores, flores que al abrirse van a atraer a varios insectos, sobre todo las abejas, y en este caso nosotros solemos traer abejorros para que la polinización sea mayor. Yo siempre he relacionado los frutos secos y todas estas cosas con que hay que serpientes cerca, y que las serpientes se alimentaban de esto o algo así. Pero porque había un fruto que era comida de serpientes. Yo me acuerdo también cuando íbamos a Pormoras que te decía a la mano, no toques eso. Lo que te das cuenta es que somos unos paquetes y unos flipados que nos metían en la cabeza unas cosas. Una vez que la flor ha cuajado por la polinización de las abejas, pues va engrosando, y cambiando de color hasta llegar a una fruta madura de este color. En sí es una planta que no tiene ni grandes plagas ni grandes enfermedades, pero bueno, como todo, pues siempre tiene alguna. Nosotros todas las plantaciones y toda la explotación de fruta la hacemos en ecológico, y siempre procuramos tener trampas o sistemas de evitar aquellas plagas que pueden hacerles daño. Yo creo que en general los cultivos ecológicos son interesantes también, aparte para este tipo de frutos que nos comemos tal cual. Esto, por ejemplo, es una trampa para atrapar una mosca, la mosca de vinagre, y la trampa está hecha a base de vinagre, vino y azúcar, con lo que no tenemos que utilizar productos para matarla, sino la atrapamos con esa misma trampa. Bueno, os voy a explicar un poquito cómo hacemos la recolección. Tú cuando la ves, pues la ves azul, pero luego cuando le das la vuelta, vas a poder ver que donde estaba el pedúnculo puedes tener la parte trasera azul o la parte trasera roja. Es la azul la que habría que coger, de hecho, la fruta suele estar más hinchada. Como veis, tiene una especie de capita de cera, es muy valorada en el mercado, se llama el bloom, pues cuanto más tiene, más dura la fruta. Luego es que son frutos muy delicados los rojos. Cuando llegan a los restaurantes vienen con unas bandejas de plástico ventiladas, y a veces los de abajo están pachuchitos. Casi todas las propiedades que tiene el arándano, que son muchas, las tiene la piel. Es una superfruta que le llaman por sus propiedades antioxidantes, para el colesterol, para la circulación. Una propiedad que no se suele contar mucho, que no sabe toda la gente, es que es muy buena para la vista. De hecho, las tribus indias, pues esto proviene de Norteamérica, decían que veían de noche de tanto arándano que comían. Bueno, Ander, Gabriela, tenéis dos opciones. Venís aquí, a las faldas del Indamendi, o encontráis las frutas Indamendis en las tiendas. Aún.